Elecciones dos mil dieciséis En estos días de cuando estuviste la última ocasión aquí Has hecho tu recorrido Has estado platicando con las personas Me gustó ese ejemplo que diste el otro día Del cuerpo humano con relación a A los políticos de México también Claro, sí Sí, a mí también me gustó mucho Este, miren, sí he trabajado Ayer fuimos a A este A Ojos Negros Y encontramos este Pues con tristeza te lo voy a decir Coraje, indignación Es más, mis paisanos, los que son del estado de Oaxaca Ya les dieron despensas Y pues Desafortunadamente Se aprovechan De la vulnerabilidad De nuestra gente De nuestra gente Lucran con la necesidad Exactamente, porque ellos No hablan No hablan español, algunos hablan dialecto Solamente sus líderes, pero sí tienen la creencia Porque vienen a trabajar cada año Entonces, sí son candidatos a votar Y por eso les compraron despensas Y pues ya tienen sus banderitas de ahí De ¿Puedo decir el partido? Tú dilo, estás en un programa Del PRI, ¿verdad? Del PRI Libre Estás en un programa libre Adelante Y de otros partidos ahí Pero muy poco Y realmente pues ellos me dieron Me dieron despensas Entonces Da indignación A ver, platícame esa parte Te dicen tus paisanos Me dieron despensas Pero ¿a cambio de qué? ¿O cómo es tu votar? Pues ya vamos a votar Me dicen Eso es lo que te dijeron a ti Sí, que van a votar por ellos ¿Ah, sí? ¿Y qué les dices tú? Bueno, pues ya después los concienticé Y les dije la verdad ¿Qué les dijiste? Que yo estoy representando Un movimiento ciudadano Que soy una ciudadana Que soy médico Que soy de su tierra Soy del estado de Oaxaca también Y que me gustaría que me apoyaran Algunas personas me escucharon Les dio mucho gusto Les expliqué cuáles eran mis propuestas Que queremos lo mejor Que no una despensa Señores Les va a cambiar la vida Una despensa Les da de comer un día Dos días Depende de qué tamaño se las dieron Pero no les va a solucionar el problema De toda una vida Y de todos estos años Que son muchos Que han estado en el poder Los mismos políticos De los mismos partidos Y no han hecho ninguna mejoría Ningún bien común Solamente para ellos mismos Ya va a hablar a la vez anterior Que todo lo que se siembra Se cosecha A todos esos representantes De esos partidos Que están viéndonos Pues verán que sí En algún momento de la vida Todo Todo lo que se hace Se siembra Lo que se siembra Se cosecha Y todo lo malo que tú hagas Se te va a regresar No nada más en la cantidad Que lo hiciste Sino mucho más Y verás Y no es porque lo diga yo Eso es una Es algo que existe Entonces Es indignante todavía Ver que a nuestra población La tomen Cuando las personas indígenas Ni siquiera están En la constitución política Los Estados Unidos De Baja California Señores Por amor de Dios Quieren seguir Lucrando Con el dolor ajeno Y con la pobreza No se vale Es indignante hacer esto Y todos los que Y todos los que Participan en dar el voto A ellos Porque ustedes piensan Que son También son Pártices De esa corrupción La corrupción Viene siendo El beneficio Que hacen a escondidas Para beneficio propio Con ellos Los líderes Y hablar en español ¿Qué te dicen ellos? Ya una vez que platicaste Y le dijiste Lo que acabas de expresar ¿Qué te platican ellos? Desafortunadamente No tuve la oportunidad De hablar con los líderes Porque no estaban Y llegaban hasta las 7 de la noche Correcto Entonces te van a tomar horas extras Pero sí, claro Que me voy a dar la oportunidad De hablar con los líderes Con el favor de Dios Y vamos a platicar Y poner las cartas Sobre la mesa Ellos decidirán Porque el voto Es una decisión voluntaria Pero sí que tengan la opción De quiénes somos Y de qué se pretende De que conozcan Que nunca en la vida digan Ay, es que yo no tuve Una representante Que quería trabajar Para bien Para común Para todos No, que no digan eso No se vale No se vale que digan En la vida Es como le digo a mis pacientes Antes que se enfermen O que son diabéticos Y que apenas empiezan Con su enfermedad Durante a veces La primera vez consulta Les explico Qué es su enfermedad Qué les puede pasar Y les digo de antemano Hice mi parte Mi compromiso Y mi responsabilidad Como médico De decirle En qué consiste su enfermedad Y qué le puede pasar Y si algunos De todos mis pacientes Me escuchan Darán cuenta Que estoy diciendo la verdad Decir Ay, mi doctora es así Siempre digo Qué les puede pasar Y en qué momento Si no se cuidan Y después Si llegan complicados Siempre les he preguntado A ellos ¿Alguna vez algún médico Le dijo lo que le podía pasar? Sí, doctora Bueno La responsabilidad De los médicos Ya no es nuestra responsabilidad Es responsabilidad De cada ciudadano Así que si alguna vez Así que si alguna vez Ustedes ciudadanos Preguntan Es que no había Ningún representante Honesto Que nos pudiera representar Se equivocan Se equivocan ¿Verdad? Que quisiera un bien común Se equivocan Señores Se equivocan Entonces En nuestro país Donde hasta las cédulas Se compran Se venden O simplemente se dice Que son licenciadas Y no son licenciadas Exactamente O que son doctores Y no son doctores Exactamente Van a Santo Domingo Allá en la Ciudad de México Y hacen su compra Del papelito Ahí ¿No? Sí, sí Lo hemos visto Inclusive En los Algunos spots De televisión Oye Araceli Ya una vez Porque lo que tú Has estado diciendo Aquí las veces Que has acudido A la invitación Que te hago Has hablado muy directa Muy de frente Muy a la realidad No te adornas Sino que simplemente Te hablas Hablas a como es A las cosas como son Claro Y esta parte De que te pregunto Yo a ti Que es muy difícil Hablar con la verdad Porque yo imagino Que tratas a medio mundo Y la clase política mexicana Tanto tú como yo Nos damos cuenta Que hay unos que se avientan Unas que ni hasta ellos Se las creen las mentiras Sí Es que a veces los escucho hablar Y digo Wow Ajá Si yo no los conociera O yo no me enterara De la situación Dios mío Hablan con tanta Así Injunida Digo Se las creería De verdad Y digo Dios mío O sea Qué falsedad De las personas Hasta dónde llega La mentira Y el teatro Digo Señores políticos ¿Cómo es que quieren Tanto ustedes Mantener el poder? O sea No me cabe En la cabeza O sea Todavía no puedo entender Todo lo que hacen Las antiguidades Que hacen Para no perder el poder Ya han estado ahí Ya han estado ahí No han hecho ningún beneficio A la ciudadanía Y hacen todo lo posible Por continuar en el poder Es inaudito Pero es más inaudito Que todos los ciudadanos Los que escúchenme Los que me estén viendo Desde adolescentes Jóvenes Amas de casa Padres Empresarios Empresarios Todos Seamos partícipes Pero son los primeros En quejarnos Y si me preguntaran a mí ¿Y usted qué hizo? Yo di el primer paso En participar En la política ¿Por qué? Porque estoy cansada De esta situación Que se está viviendo En mi país Y en mi ciudad Por eso Y que me digan De donde sea Yo me siento bien mexicana Porque los mexicanos Independientemente Del estado que seamos Somos mexicanos Y tenemos sangre Y para empezar Debemos ser unidos Una raza unida Independientemente Que seamos de Chihuahua Sonora Oaxaca Veracruz Sinaloa Todos tenemos Sangre mexicana Y ya aunque soy güerita Tengo sangre indígena Y me siento Muy orgullosa de ella ¿Sí? Entonces Señores Por el amor de Dios Seamos mexicanos Unidos Unidos Venceremos Unidos Damos el primer paso Primero En ir a votar Y ir a concientizar Al que está a un lado Al vecino Y todo Este 5 de junio Ir a votar Vaya y vote Por favor Dios mío Y si no quiere votar por mí No importa Pero vaya y vote Haga el cambio Muévase El 70% De la población No vota Por eso Se quedan los mismos En el poder Y mientras que se queden Los mismos en el poder Pues ahí vamos a seguir Con los mismos problemas ¿Verdad? Y nada más es cuestión De estarnos quejando Araceli De verdad Te felicito Por el mensaje Que acabas de dar Para nuestro público No nomás en Ensenada El programa se ve en todo el estado Y es importante Eso que acabas de decir Más bien Que la llamada De atención Para los políticos Sea para nosotros Como sociedad De no quedarnos ahí Como dice el programa Lánzate a votar Lánzate a realmente A no quejarte Porque es muy fácil En la zona de confort Criticar Señalar Denostar Pero entonces Decía un analista Político Bueno ¿Qué es lo que tú Estás haciendo? ¿Qué le aportas tú Ciudadano? ¿Qué le aportas tú Sociedad Para que las cosas sucedan? Y en Movimiento Ciudadano Están haciendo Este tipo de conciencia Para que la sociedad Despierta Claro Definitivamente Te quiero agradecer Tu visita el día de hoy Y como le dije Al anterior Este Invitada La candidata De otro partido Te hago la invitación A ti Al igual que Los demás candidatos De tu partido Del Movimiento Ciudadano Claro Que tanto la licenciada Silvia Gómez Como también Salomón A Salomón Por supuesto Que estén aquí La próxima semana Es la recta final Y esta parte De mensajes Que acabas de externar Son importantes Para que Se despierte De eso Que no seamos parte De una estadística Negativa De abstencionismo Exacto Pues Dios quiera Que se logre Que ahora si Demos la sorpresa De que La mayor parte De la población Fue a votar Y que todos Tomemos el compromiso De convencer Y apoyar A todos Unos con otros En que vayamos a votar Que no haya desesperanza Es lo peor que puede tener Un país y una ciudad La desesperanza Vamos a permanecer En la misma situación Si no hacemos El cambio Juntos Lo podemos lograr Entonces Hagámoslo Intentémoslo Y lo vamos a lograr El cambio Se da A medida Que los ciudadanos Quieran Que tener Otro tipo de gobiernos Y otro tipo Está en nosotros No está en ellos Ellos ¿Quién nos pone? Nosotros Nosotros permitimos Cuando no vamos a votar Que se queden con el voto duro Y además Cuando no vamos a cuidar Las casillas Que permitimos Que ellos se Hagan de las suyas ¿Verdad? Extraigan votos Que no existen Y que no están No son personas Honestas Entonces Hagamos el esfuerzo Los invito a todos los ciudadanos Que nos están viendo Hagamos el esfuerzo Yendo a votar Votemos este 5 de junio Analicen A todos sus candidatos Y den la mejor opción Araceli Muchas gracias Muy amable Amigos Pues ya lo escucharon A la candidata Doctora Araceli Zamora Candidata a la diputación Por el distrito 14 Del partido político Movimiento Ciudadana Ciudadano Perdón Y eso es lo que pide ella Que haya movimiento Y el despertar De una conciencia De una sociedad Que como bien lo dice ella Es simplemente Hacer el cambio Vamos a hacer un corte Muy breve Al regreso Continuamos con el programa De Lánzate Y la esperamos La próxima semana Muchas gracias Claro que sí De nueva cuenta Gracias doctora Gracias No le cambies Estás en Lánzate Elecciones 2016